Soy Simha y bueno, lo prometido es deuda. Aquí está, vamos a empezar con las clases de danza. Esta es una pequeña introducción del cual nosotros vamos a decirles algunas reglas o algunas sugerencias de las cuales nosotros vamos a llevar a cabo para hacerlo un poquito mejor. Y vamos a empezar con hablando del sinius o el recato de la mujer. Nosotras en danza lo que hacemos es usar una falda larga, debe de estar holgada, la blusa debe de ser manga larga o tres cuartos. Nuestra cobertura, unos leggings, mayones o pantaloncillos, no sé cómo se les llama en su país. Tenemos que usarlo abajo de la falda para que no enseñemos ninguna parte de la desnudez. Entonces, vamos a usar tenis o zapatillas de danza. ¿Para qué es esto? Para no lastimarnos, para no provocar algún esguince, alguna fractura y porque algunos pasos son fuertes. Entonces, vamos a tratar de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, usamos tenis o zapatillas de danza. Los varones deben de usar pantalón, pants, playera y su cobertura también. Para los varones, pues ya saben, su sinius igual, su sit-sit, etc. La danza que vamos a hacer es una danza israelita que es más jasídica, más piadosa, enfocada a adoración a Abba Kadosh. Porque de repente nos encontramos videos donde mueven caderas, etc. Nosotros no movemos caderas, no hacemos movimientos sensuales, tratamos de ser lo más piadoso posible. Tampoco no hacemos mucho movimientos de muñecas. Esto es porque en otras culturas se hace y tienen unos significados un poquito enfocados a otras deidades. Entonces, nosotros no hacemos movimientos de muñecas. Y bueno, eso es en relación a la danza. También nosotros lo que tratamos de hacer es hacerlo en dos partes. Nos enfocamos en danza, en danza práctica y danza teórica. En la danza teórica vemos toda la historia de danza, vemos temas de Torah y muchos temas enfocados a la Torah. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo, una comunidad o somos el ejemplo de las demás comunidades. Si ustedes son maestras de danza o ustedes van a enseñar danza, esto es una sugerencia del cual ustedes pueden llevar a sus comunidades para que los chicos estén inmersos en la Torah y ellos puedan aprender de Torah, obviamente también de danza, pero siempre vamos encaminados a una sola línea. Entonces, bueno, es importante conocer y saber también los temas relacionados en la Torah y con danza. Y bueno, estos son algunos de los tips que vamos a tener. Y la danza también se divide en principiantes, medios y avanzados. Poco a poquito vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo videos. Y quiero que ustedes también, si quieren alguna opinión, algún tip, me lo hagan saber y también yo les puedo compartir los temas de danza que damos en lo teórico y me lo pueden preguntar aquí en los comentarios de abajo. Lo podemos poner para que también ustedes sepan qué son los temas que podemos darles o las sugerencias. En la danza también pueden entrar niños, jóvenes, adultos y ancianos. Solamente lo único que va a cambiar es la fuerza en la que se va a hacer la danza. De ahí todo el pueblo de Israel puede entrar. Amén. Y bueno, estos son los pasos. Vamos a iniciar con los pasos prácticos en el siguiente video. Y Shalom, yo soy Simcha.